Hola a todos, hoy vamos a aprender a desbloquear un teléfono Android cuando no sabemos su patrón de desbloqueo. Por ejemplo, este es el patrón y en este es así. Pero si no lo supiéramos, porque se nos ha olvidado por cualquier otra cosa, lo que habría que hacer es lo siguiente. Vamos a bloquear el teléfono para que sea como la realidad y aquí estaríamos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que apagar el teléfono, bien quitando la batería o dándole al botón de apagar, así es más rápido. Y ahora hay que encenderlo en el menú recovery del teléfono. Bueno, cada uno enciende de una manera distinta, con una combinación de teclas de los botones estos. Y si no sabéis el vuestro, poniendo en internet el nombre del móvil más menú recovery ya salen las instrucciones. En este caso es del botón central y del apagado. Hay que pulsarlo seguido. Y ya está. Este es el menú recovery. Y algo muy importante es que al hacer esto, se borran todos los datos del teléfono, menos los de la tarjeta SD. Se borran las cuentas de Google, todas las aplicaciones y todos los datos almacenados. Los contactos se pueden restaurar, pero también se borran. Y lo que hay que hacer es white data.factorio.reset para borrarlo todo. Y ahora reboot system now, que es reiniciar el sistema ahora. Y seleccionamos de aquí. Y no lo he dicho, pero para moverse a través del menú recovery, se utilizan las teclas de volumen. Y para seleccionar, del centro. Ahora, al encenderlo, veremos. Como si el terminal fuera nuevo, nos pedirá la cuenta, todo y configurarlo. Y se perderá todo, como ya he dicho antes. Puede que tarde más de lo normal al reiniciarlo todo. Y no se va a iniciar tan rápido como normalmente. Tarda en iniciarse lo que tarda la primera vez que se enciende. Y aquí está ya. Esto es lo que venía nada más comprar el móvil al principio. Todo esto. Y aquí estaría ya listo para usar sin ningún problema. Y para instalar aplicaciones y empezar a configurarlo. Como veis, ya no tiene patrón. Y ya está aquí el móvil listo para usar, tal y como venía de fábrica. Y si os ha servido este vídeo, dadle un like y nos vemos en el siguiente.